Vamos a ver las cinco vías de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. En el primer vídeo estuvimos viendo la estructura lógica y ahora empezamos a analizar esas cinco vías. Empezamos con la primera vía, la vía del movimiento. Partimos de que la experiencia nos muestra que las cosas, los seres cambian y se mueven. Tomás de Aquino interpreta el movimiento al modo aristotélico y por lo tanto lo interpreta como el paso de la potencia al acto, pero considera que la potencia no tiene capacidad suficiente para generar este cambio de movimiento. Por lo tanto, esto nos lleva a que todo lo que se mueve necesariamente ha de tener una causa diferente, anterior, que explique ese cambio, ese movimiento. Como no se puede utilizar una serie infinita de motores o de causas que muevan, porque esto implicaría esa posibilidad de que esa cadena infinita fuera real y ya hemos dicho en el tercer punto que ofrece ese principio de la imposibilidad del regreso al infinito. Entonces, al final es necesario suponer la existencia de un primer motor. Ese primer motor, al final, que mueve sin ser movido, sería identificado con Dios. Pasamos a la segunda vía, la vía de la causalidad eficiente. Lo mismo, el punto de partida es la experiencia que nos muestra los seres que existen. Esos seres que existen han de tener una causa que explique su existencia. Ellos mismos no pueden ser causa de sí mismos, por lo tanto, ha de haber una causa que sea anterior. Pero como no puede haber tampoco una serie infinita de causas, está claro que eso nos llevaría a contemplar una primera causa eficiente que fuera incausada y que precisamente es ella la causa de todo lo que existe en el mundo. Finalmente, esta causa primera, incausada, acaba identificándose con Dios. Está claro que la inspiración aquí es totalmente en Aristóteles. La tercera vía es la vía de la contingencia. Aquí la inspiración es justamente Avicena. También Maimónides utilizó esta argumentación. El punto de partida es que los sentidos nos muestran precisamente que todos los seres que nos rodean son meramente contingentes. Existen, pero podrían no existir y que han tenido un comienzo y que también tendrán un fin. Por lo tanto, esto nos llevaría a que, en el caso de que todos fueran contingentes, habría habido un tiempo en el que nada existía y habrá un tiempo también futuro en el que nada existirá. Por lo que, que todos los seres en contingentes nos obliga justamente a pensar en un ser necesario cuya necesidad no sea recibida o dada por ningún otro ser. Y, por lo tanto, ese ser necesario sería el principio, por así decir, el principio último, que es el que explica la existencia de todos los seres contingentes que hay en el universo. Y este ser necesario también los hombres lo identificamos con Dios. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Está claro que cuando miramos a nuestro alrededor, los sentidos nos muestran que los seres que vemos tienen distintos grados de perfección y que, además, por así decirlo, participan también de distintos valores en un grado u otro. Está claro que aquí la vía está inspirada en el platonismo y en Platón, puesto que interpreta justamente esa posibilidad como una manera de participación, ¿no? Bueno, y esto implica finalmente que ese ser perfectísimo que reúne todas las perfecciones de todos los valores en ese grado máximo, todos los hombres lo identifican con Dios. Y pasamos a la última, la vía de la finalidad y el orden del mundo. A ver, el punto de partida también aquí es siempre la observación de la naturaleza, ¿no? Y cuando miramos a nuestro alrededor, está claro que lo que comprobamos es que incluso aquellos seres que son inorgánicos y que, por lo tanto, no tienen posibilidad de conocimiento, parecen dirigirse como si estuvieran orientados por un objetivo, ¿no? Está claro que si estos seres no son inteligentes, ¿cómo es posible que parezcan comportarse de acuerdo a ese tipo de orientación, ¿no? Tomatequino piensa que por azar no puede ser y ellos tampoco pueden porque no tienen posibilidad de conocimiento. Luego, si hay que encontrar una causa de ese orden de la naturaleza, ese orden ha de estar relacionado precisamente con una inteligencia que sea anterior a la propia naturaleza, ¿no? Por lo tanto, ha de existir una inteligencia ordenadora que sea la causa última de ese orden que hay en el mundo. Y esta inteligencia ordenadora se identifica finalmente también con Dios, los hombres la identifican con Dios, ¿no? Aquí, lógicamente, hemos de observar que la inspiración es tanto de la teoría platónica como de Anaxágoras por la posibilidad de ese nus o entendimiento que está detrás del orden de la naturaleza, ¿no? Y, por supuesto, de Aristóteles, ¿no? En tanto que su pensamiento tenía un marcado carácter teleológico o finalista, ¿no? En el siguiente vídeo vamos a ver el tema de la existencia de Dios y la existencia del mal, cómo poder comprender esto. Hasta luego. Gracias. Gracias.